Ya te olvidaste de mí, ya me dejaste por fin Tú, que me hiciste la vida imposible, tú, que me diste amarguras tan solo amarguras Hoy agradezco a Dios que me haya alejado de ti Adiós, 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 cariño malo, adiós Adiós, 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 cariño malo, adiós Soy feliz, vuelvo a vivir, aunque es tarde pero sí vuelvo a vivir Soy feliz, vuelvo a vivir, aunque es tarde pero sí vuelvo a vivir Con poderes, seducción y patria Ya te olvidaste de mí, ya me dejaste por fin Tú, que me hiciste la vida imposible, tú, que me diste amarguras tan solo amarguras Hoy agradezco a Dios que me haya alejado de ti Adiós, 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 cariño malo, adiós Adiós, 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 cariño malo, adiós Soy feliz, vuelvo a vivir, aunque es tarde pero sí vuelvo a vivir Soy feliz, vuelvo a vivir Soy feliz, vuelvo a vivir Aunque es tarde pero sí vuelvo a vivir Soy feliz, vuelvo a vivir Aunque es tarde pero sí vuelvo a vivir